Música Miguel, ten cuidado si te rompe el móvil Música Vamos a ir empezando ya lo que es el tema de la jorencia. Ayer os dije que íbamos a tener de los mejores profesionales con nosotros y no solamente, no está bien que lo diga yo, pero otras instituciones que me han preguntado quiénes eran los ponentes que íbamos a traer y cuando se lo dije me dice joder, ¿y cómo hacéis para llevar siempre a los mejores? No sé, no será por lo mucho que les pagamos, pero la verdad es que tenemos esa gran suerte. Entre los tres que va a haber suman más de 90 años de experiencia trabajando con el tema de las ediciones. Entonces creo que eso es un plus, ¿no? Y vamos a empezar con Trinidad Ortega. No voy a leer todos los títulos que tiene porque entonces tardaría media hora. Pero con la FARC lleva 8 o 10 años colaborando. Está trabajando con la asociación AHAR de Jaén. Es doctora en Sociales Jurídicas por la Universidad de Jaén. Profesora en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales de Psicología también en la Universidad de Jaén. Ha estado trabajando con la asociación Promios Válidos Psíquicos APRONSI durante 12 años. Es decir, que los temas sociales le preocupan y le interesan, ¿no? Entonces, para mí la única pena que tengo es que la FARC está en Málaga y está en Jaén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo de la rubia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces creo que con la FARC ha estado impartiendo cursos distintos de formación, de monitores y otras cosas. Creo que tenemos mucho que aprender de ellas y que… seguramente va a ser una cosa muy amena y muy interesante. Y sin más, pues os dejo ya directamente con Trini. Muchas gracias. A mí la verdad es que es una satisfacción poder compartir esta hora y media que nos queda de estar juntos. y sobre todo, bueno, lo más importante. Yo cuando recibí la llamada de Chema, diciéndome que si quería participar en el Congreso, no me lo pensé. Acto seguido me dice, no te vamos a pagar. Y dije, ¿y qué? ¿No? Porque hay dos cuestiones que motivan a las personas. Una es el dinero y otra el sentirse querido o el sentirse querida, el sentirse valorado, el sentirse valorada. Y para mí la segunda es mucho más importante que la primera. Así que compartir este tiempo con vosotros me enriquece. Ayer estuve atendiendo cada uno de vuestros y cada uno de vuestros testimonios en la convivencia. Y la verdad es que todos súper emotivos, todos con muchísimos sentimientos. Bueno, pues testimonios de personas valientes, ¿no? Que habíais elegido dar el paso de estar aquí. Muchos de vosotros dijisteis que era, que bueno, que vuestro primer cumpleaños, ¿no? Era el primer año que habíais pasado en vuestra asociación. Yo hoy quiero que os olvidéis de la asociación que os trae aquí. Y que penséis todos que sois una única pieza. Cada uno de vosotros sois una pieza de un puzzle. Y entre todos hacéis el puzzle. Lo que hacéis es mostrar una visión de esperanza entre todos y entre todas. Tener la gran suerte de estar bajo el paraguas de las FARC. Y eso es súper importante. Soy 22 asociaciones, nada más y nada menos, en Andalucía. Eso, bueno, para los que forman parte de las FARC, todos los que forman parte de las FARC han formado parte de asociaciones y forman parte de asociaciones. Es un lujo. Un lujo porque pensáis que tenéis personas que conocen muy bien la problemática que os mueve y que os tienden la mano para ayudaros, como vosotros vais a tender la mano a los que vengan. Bueno, me gusta mucho el lema de este congreso, 40 y sumando. Si lo miramos desde el punto de vista de las asociaciones, 40 años y todos los que se sumen a esos 40 años. Pero si lo miramos desde el punto de vista de los años que tenemos, ¿no? ¿Alguien tiene menos de 40? Sí. Muy bien. Llegaréis a los 40 y seguiréis sumando. Lo importante es seguir sumando años de vida a la vida y años de calidad, que es por lo que vosotros habéis apostado. No por seguir viviendo o malviviendo, sino por, bueno, pues lo mismo que yo decidí venir aquí a compartir todo lo que yo sé con vosotros, vosotros debéis, tenéis la obligación moral de compartir con los que se suman, con los que seguirán sumándose a vuestras asociaciones, todo lo que vosotros habéis aprendido. O sea, tenéis una misión. Para mí, hoy, lo que voy a compartir, lo voy a compartir con agentes de salud. Así os considero a cada una de vosotros y a cada una de vosotras. porque vais a seguir luchando por vosotros para estar sanos, por vosotras para estar sanas, pero por todos los que vengan. Eso es algo que se os tiene que quedar de esta mañana, que tenéis una misión. Cuando venimos al mundo, bueno, no sabemos cuál es la misión que nos trae a esta vida. Pues vosotros ya la sabéis. Tenéis que seguir trabajando por los que vengan, 40 y sumando, para que sean 50, 60, y no nos sintamos envejecidos. ¿Vale? Y ahora, como, bueno, por la mañana temprano hay que hacer un poco de movimiento, y para que no durmáis porque yo tengo muchas cosas que contaros. Quiero que todo el mundo se levante, yo también, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un pelín de actividad. Vamos a escuchar una música y quiero que cada uno, bueno, pues exprese lo que siente en ese momento. ¿Vale? Lo podéis expresar como queráis, cada uno que se exprese libremente. ¿Vale? Pero si os me gustaría que cuando lo expresarais, bueno, pues que se note en vuestra cara eso que os transmite la música. Y aquí Juanma, que es dinamizador, va a poner la música. ¿Vale? No, no, yo sigo la música. Todo el mundo, venga, Juanma, cuando quiera. HISTORICINA 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 Todo el mundo le da la mano a su compañero o compañera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo sentirnos happy, sentirnos felices. ¿Estamos felices? Sí. Bien, mirad, yo tengo muchos de vosotros que me habéis preguntado de qué va a hablar. Y yo dije, uff, es súper difícil. Porque además soy la primera y cualquier cosa que yo diga, a lo mejor le piso lo que vayan a decir el resto del conferenciante. Y no quería. Quería, es bueno, transmitiros lo que sé. Y lo que sé es que desde que nos levantamos por la mañana estamos continuamente, continuamente eligiendo. Nosotros elegimos. Y es lo que nos diferencia del resto de animales que forman, bueno, pues la vida. La persona elegimos, elegimos dónde nos sentamos, elegimos qué desayunar. Fijaros, esta mañana había elegido. También elegimos con quién compartir la vida. Y elegimos qué queremos ser de mayores. Elegimos, bueno, hemos elegido estar en nuestra asociación. Eso nos hace seres humanos. Las elecciones no tienen por qué ser todas exitosas. Pueden ser también algunas, pueden dar lugar al fracaso. Lo importante es que somos capaces de levantarnos y de seguir adelante. Es lo más importante. Seguir eligiendo, apostar por vivir. Cuando nos enfrentamos al problema de las adiciones, yo no voy a hablar de adiciones concretas. Voy a hablar de todas las adiciones. Cuando elegimos, bueno, entrar en la adición, y digo elegimos, porque ayer creo que alguien comentó que esto podía ser, bueno, una cuestión hereditaria, la adición. Y pensándolo bien, puede ser que todo el mundo, todas las personas, tengamos un gen que nos predisponga a tener adición. Algunos, bueno, han estado viendo a lo largo de su infancia algunos comportamientos dentro de su casa, dentro de su hogar, que son comportamientos adictivos. Sabéis que los niños, las niñas, desde que nacen, aprenden por imitación. Siempre por imitación. Cuando la mamá le dice al bebé, mamá, le va enseñando que moviendo los labios, en esa posición, el sonido que sale es mamá, papá, tata. Y ahora quiero que todo el mundo cierre los ojos. ¿Cerramos los ojos? ¿Vale? Y cuando yo diga tres, tenéis que pensar en lo que yo os digo. Uno, dos, tres. Pensad en una flor. Ya. Ya. Abre el ojo. ¿Quién de vosotros ha pensado en una margolita? Una margola. ¿Vale? Bajad la mano. ¿Quién ha pensado en una rosa? ¿Vale? Una margolita. Mira, son las dos flores que se enseñan en pargolitos. Y que se quedan impregnadas a fuego. ¿Por qué? Porque la ha repetido hasta la saciedad. Pinta una flor y os enseñaban una margolita. Pinta una flor y os enseñaban una rosa. Son las dos flores más fáciles, pero son las primeras que aprendemos. Y eso se queda para toda la vida. El aprendizaje se realiza por la vista, por el olfato, por el oído, por el sonido que se emite por la boca. Y aprendemos esos comportamientos adictivos. O sea, que en el fondo, aunque nosotros pensemos, bueno, esto es hereditario, sí que es hereditario. Porque es una enfermedad que he heredado, como puede haber heredado la diabetes. Pues una enfermedad hereditaria, pero que se hereda de manera social. Por aprendizaje social. Los estilos de vida familiares, los estilos de vida de los amigos, se han impregnado hasta tal punto que eres incapaz de decidir. Porque piensas que lo que has aprendido está bien. Luego, esta enfermedad que afecta a lo físico, a lo psíquico y a lo social, es algo que viene impuesto. Impuesto por la sociedad. Así que, el 40 y sumando, sumando muchos. Porque la sociedad cada vez, bueno, tiene, da mayor facilidad para seguir manteniendo esos comportamientos adictivos. Cuando decide, normalmente, el consumo que se realiza, se realiza de forma social. Se empieza por lo social, se empieza con amigos, se empieza en la familia. No es solitario. Pero no creáis todo lo que os dicen. No creáis, bueno, que esta enfermedad se cura sola. No es cierto. Ya, alguno de vosotros lo dijisteis ayer. Intenté quitarme a mi manera. Como la canción. Y no, no es fácil quitarse uno a su manera. Muchos de vosotros, después de 20 años, recaísteis. Porque abandonasteis el grupo que os da fuerza para seguir manteniendo fuera de la adicción. ¿Uso o abuso? Algunos de vosotros, alguna de vosotras, intercone en la asociación para ver si os enseñaban a beber, a consumir. Porque, bueno, yo recuerdo hablando con un señor que iba todos los años al rocío. Que me dijo, no, es que nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de madrugada, estamos bebiendo. Pero es porque sabemos beber. Y dije, eso, ¿cómo se aprende? Saber beber. Falso. Saber fumar. Falso. Saber cuándo me tomo la raya. Falso. Eso es engañarse. Así mismo, así mismo. ¿Cómo tomar una decisión? Independiente. Digo independiente. Porque, ¿recordáis vuestro inicio en vuestra asociación? ¿Quién os trajo de la oreja? ¿Fue independiente? ¿Lo decidisteis vosotros o lo decidieron por vosotros? Una pregunta que yo os lanzo. Y que, con toda la honestidad, respondérosla para vosotros. ¿Estáis aquí? ¿Y os formáis independiente? ¿Por qué queréis? ¿Os sentíos obligados? ¿Presionados? ¿Cómo puedo decir no a mi amigo, a mi gente, a mi familia, a mi entorno? Si la sociedad me está brindando que siga consumiendo. Necesito herramientas, necesito armas para combatir todos esos estímulos que, en cuanto salgo fuera de mi asociación, están a mi alcance. ¿Cómo puedo mantenerme en el no? La fuerza, esta, la voluntad que os trae aquí, tenéis que seguirla manteniendo el resto de vuestra vida. Y no es fácil. Necesitáis apoyo. Y esos apoyos son las personas que están sentadas a vuestro lado. Por favor, dadle las gracias a la persona que está sentada a vuestro lado. Gracias. Gracias. Es de bien nacido ser agradecido. Pues dadle las gracias todos los días, cuando te levantas a la vida. Dar las gracias todas las noches, cuando te acuestas, a las personas que han compartido contigo ese día. Es de bien nacido, de bien nacida. Y nosotros lo somos, lo hemos hecho. ¿Vale? ¿Y qué alternativa tengo para divertirme? Para vencer la timidez, el aburrimiento, el agobio, la depresión. Miles. Miles de alternativas. Porque nada es fácil. Nada. Estar aquí no es fácil. Pero levantarse cada día y hacerlo rápido, con alegría, dando las gracias, eso ya nos predispone. Nos predispone a enfrentarnos a la aventura. La aventura de decidir en cada momento, en cada segundo, qué voy haciendo con mi vida. Las tomas de decisiones son responsabilidad nuestra y no de nadie más. Y enfrentar la vida como si fuera una aventura es muy importante. ¿Os acordáis cuando erais niño, cuando erais niña, que cada día era un despertar al fuego? Que era, no teníamos responsabilidad en ninguna y disfrutábamos cada segundo. Jugábamos con piedras, mirando las hormigas, viendo las moscas volar. Y eso no se entretenía. Hoy nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el móvil. Nos acostamos y lo último que hacemos es mirar el móvil. Y yo me pregunto, ¿estoy enganchada? ¿Qué tiempo me queda para mirar las moscas, ver las hormigas y tirar piedras? Ninguna. ¿Hacemos la comida? Con el móvil. ¿Vemos la tele? Con el móvil. ¿Vamos a tomarme un café con amigos? ¿Y el móvil? Bien, ejercicio para lo que queda de día. Fuera móvil. ¿Vale? El móvil en un ratito de descanso. Para decirle al resto de nuestra familia que estoy aquí disfrutando. Que me lo estoy pasando bien. Que estoy conociendo gente. Por cierto, os voy a regañar. Congreso de 22 asociaciones. Y objetivo. Para que no regañen. Me tengo que ir de este congreso habiendo conocido al menos, al menos, entre 5 y 10 personas que no conozco. Habiendo hablado con ellas, habiendo compartido experiencias. Porque estoy viendo que venía los congresos, pero seguís siendo la asociación X, la asociación A y la asociación B. Y nos juntamos solamente con los miembros de mi asociación. Que está muy bien. Pero que esto es para compartir experiencias a nivel añadido. Que os conozcáis entre vosotros. Y aquí, ¿por qué no puedo hacerla? Pero si no, ya os habría cambiado a todos mis sitios. Que a lo mejor lo hago. Aquellos maravillosos años. La infancia. Y el despertar a la adolescencia. En aquella época en la que me creía la reina, el rey. Y la selva era mía. En la que me comía el mundo. O me iba a comer el mundo. En aquella época en la que no me sentía como los demás. En la que mi timidez me impedía relacionarme como se relacionaban otros. Y que necesitaba de un apoyo. Ese que había visto yo en mi casa que funcionaba. Y que hacía que mi padre, mi tío, mi tía, fueran divertidos. Fueran la salsa de la fiesta. No miraba las consecuencias después. Pero en aquel momento me quedé con aquello. Y reproduzco los mismos esquemas. Para seguir estando en grupo. Para seguir formando parte de los compañeros. Las compañeras. Me apoyo de una sustancia. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo lo hemos dejado? No lo hemos dejado. Pero nos engancha. Y nos aísla. Solo lo dejo aquí. Porque no es ningún apoyo. El apoyo es la persona que tenía a vuestro lado. Delante. Detrás. Se puede dejar, ¿eh? Y nos ha acompañado gran parte de nuestra vida. Así se empieza. Y se puede terminar muy mal. Quizás sea el momento de decidir seguir apostando por la vida. En nuestra más tierna infancia yo he visto a mamá y a papá con el chupete mojado en la cerveza. Y darle al niño el chupete mojado en la cerveza. He visto a mamá y a papá para que la patata o el pescado no quemara. Quitarle lo caliente de la comida. Mojándole en cerveza el pescado, la patata y dárselo al bebé. comportamientos adictivos que nos impiden a lo largo de nuestro desarrollo elegir, porque ya nos viene impuesta esa herencia social de las adicciones. Vemos, o he dicho que soy agente de salud, y lo soy, pero los agentes de salud tenéis, aparte de la misión, de seguir apostando por vuestra recuperación, la misión de seguir trabajando por otras personas. Y si vemos comportamientos adictivos a nuestro alrededor, no nos podemos callar. Tenemos que trabajar con esas personas. Tenemos que al menos decirles, yo estoy en una asociación, y empecé así. Tú también puedes dejarlo. Tenemos el deber y la obligación de ir a centros, de ir a asociaciones regionales, de que nos conozcan en nuestro entorno, porque esta es una enfermedad que da vergüenza que sea pública. Y todavía hay muchas personas que se avergüenzan de mostrar su enfermedad, pese a que pueden salvar muchas vidas. Pensadlo. Porque en vuestra mano está salvar muchas vidas. Y que el próximo congreso se duplique en número de personas. Tenéis esa misión. Fijaros. Papá con la botella y el niño detrás, viendo comportamientos adictivos. Pues tenéis el deber de que eso pare. Tenéis que trabajar también con las autoridades de vuestra zona. Para que en las fiestas, en la romería, haya presencia de la asociación en esos eventos. Y concienciéis. No todo el mundo quiere ser adicto. Sin embargo, muchas veces se ve ocupado para seguir formando parte del grupo. Eso pasa. Otra adicción. Sobre todo para la persona codependiente. El empastillarse. Es muy difícil sobrellevar una adicción en casa. Y se generan otras. Y ese es el grave problema. Que la adicción se contagia. Dicimos, no, no. Esto solamente me afecta a mí. Mentira. Afecta a todo mi entorno. Tengo enfermo mi vida familiar. Tengo enferma mis relaciones sociales. Estoy contagiando a otras personas. Y además estoy creando personas adictas a otras sustancias. Para poder sobrellevar la pena que afecta y que duele tanto a los familiares. Solo así lo pueden conseguir. Porque muchos, muchas, todavía no habéis decidido dar el paso. Y son desde pequeñitos los niños que pueden estar viendo estas adicciones. Cuando el grupo de iguales comienza a consumir, no soporta que haya nadie que no consuma. Y contar. Si dices no, te aíslas. Y ya no sales con el grupo. Y comienza tu adicción. Hay muchas personas que consideran que, bueno, que un poquito de vez en cuando no se daña a nadie. Perdona, te estás haciendo dando a ti y al resto de tu familia. Porque eso engancha. Eso de que yo soy, bueno, de vez en cuando. El de vez en cuando se está transformando cada vez. De forma, bueno, los fines de semana. He empezado a consumir más desde y con las fechas de una situación. De divorcio, de una separación. De un hecho problemático. Y eso, de verdad, son excusas. Porque en la vida, todos los días tenemos problemas. En la vida, todos los días nos enfrentamos a hechos problemáticos. A situaciones que nos desbordan. Y queréis dejar de consumir. Habrá que obtener herramientas para enfrentarse a esas situaciones problemáticas. Para enfrentar la aventura de vivir. La aventura de vivir es que me puedo encontrar un obstáculo o que ese día puede ser happy. Y si me encuentro un obstáculo, voy a buscar a alguien que me ayude. Y ahora vamos a buscar a alguien que me ayude. Os toca. Tenéis que buscar una persona de vuestra fila, para que no haya mucho movimiento. Pero no de vuestra fila, mejor. De la fila que hay justo detrás de vosotros. Alguien con quien poder llevar la jornada. Con quien poder llevar el día. Entonces os voy a dar un minuto para que la conozcáis. Quiero que conozcáis a la persona que hay justo detrás de vosotros. Gracias. 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 ¿Conocíais a la persona que había detrás de vosotros? ¿No? Ya solamente nos quedan nueve personas más que conocer a lo largo del día. Perfecto. Lo habéis hecho muy bien. Fijaros como en un solo minuto podemos conocer a una persona feliz. Os he visto a todos súper felices. O sea que es genial. Eso es lo que hay que transmitir. Ayer pedíais ayuda a algunas madres de cómo afrontar las adicciones de vuestros menores, de vuestros hijos. Yo traigo un vídeo que no sé si al final se va a poder ver o no. Pero me comprometo a pasarle a la par la presentación para que en el caso de que si no se ve, os lo pasen a cada asociación y lo podáis poder visualizar. Y podéis ver en vuestra asociación tranquilamente la presentación y poderla desgranar. Es un vídeo en el que, bueno, esta chica se enfrenta a su primera borrachera. Llega a casa y, bueno, cómo actúa su padre. Creo que puede ser interesante que lo veamos, si es que se ve. ¿Cuándo se ve? Juanma, Juanma. Tenía un problema. No. No pasa nada. No pasa nada si no se ve. Simplemente os lo cuento. ¿Vale? Os lo cuento. Ella llega, llega a la casa de madrugada y el padre, bueno, pues le dice que se vaya, ponen las dos situaciones, ¿no? La situación agresiva en la que el padre se cabrea porque viene la menor en un estado de un día que es bastante alto. Y le dice que se vaya a la cama y que, y no le deja hablar, no le deja, bueno, pues que ella se exprese. Al día siguiente están desayunando y la chica le pregunta al padre si hay leche y el padre le dice que la busque, que él no sabe si hay leche o no hay leche. Y ella intenta buscarla y dice, bueno, pues se sienta allí para intentar darle explicación al padre de por qué vino borracha. Y el padre, en lugar de escucharla, le recrimina, bueno, pues que ya tiene edad suficiente, le echa un sermón. El sermón que vosotros lo escucháis decir la primera vez o la segunda vez. Que, bueno, pues que pasa en un estado no saludable. Esa sería una posición en la que, fijaros lo que pasa si esa posición se da en casa. Automáticamente la chica o la persona que viene en un estado de embriaguez o de consumo dice, a la siguiente me va a pasar exactamente igual. Si yo llego en este estado, mi padre se va a enfadar, mi madre se va a enfadar y yo no voy a poder dar explicaciones de por qué. Con lo cual, a la siguiente vez intento ocultarlo más. Y cada vez lo oculta más. Ocultar algo en el corazón, sin poder expresarse, se insista y se enferma. Y hace que cada vez el consumo sea por más problemas, por más situaciones problemáticas. La segunda opción es que la chica llega, el padre le dice, no te preocupes, anda, ve a acostarte, mañana ya lo hablamos. Al día siguiente se levanta, la chica pregunta por leche, le dice, no tengo leche, pero bueno, siéntate, vamos a hablar, vamos a intentar hablar sobre lo que pasó ayer. Y ya en el estado sobrio empiezan a hablar. Ella se explica, explica qué es lo que ha pasado y él le explica las consecuencias que tiene el consumo. Pero ya está lúcida. Ya puede hablar, puede expresarse y ver que su padre le está comprendiendo. Porque que tire la primera piedra quien no ha tomado en exceso alguna vez. Y yo no la tiro. Luego por esa situación hemos pasado todo. Depende de cómo reaccione el resto de la familia, es como yo me vuelvo a comportar o no. Si a mí me explican las consecuencias de un consumo elevado, de un consumo en el que luego al día siguiente estoy mal y me lo explican bien, comprendiendo que ante una situación social yo no puedo decir no, que me están arrastrando, quizá yo a la siguiente vez pueda decidir. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Hay que entender a las personas. Porque nosotros en su misma situación, ¿qué hubiéramos hecho? A lo mejor lo mismo. El problema está cuando continúa. Entonces ya sí hay que pedir ayuda. Pero la primera vez, la segunda, la comprensión es algo humano. Y tenemos que comprender a los demás. Entenderle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir siendo herramienta de apoyo de esas personas. No podemos juzgar. No se juzga. Y no se juzga cuando estáis en terapia. En familia menos. Porque los comportamientos de nuestros familiares son también por nuestro comportamiento. Recordad. Se aprende por imitación. ¿Vale? Decir basta. Hasta aquí. Es una decisión que tomamos de manera individual. Independiente. Si queremos seguir apostando por nuestra vida, tenemos que aprender a decir basta. Cuando algo nos hace daño, tenemos que pararlo. Y si somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, tenemos que aprender a parar esa fiera que llevamos dentro. Eso que nos mueve y que nos hace estar mal. Cuando sentimos esa presión en el estómago, en el pecho, que nos hace estar mal, que nos puede llevar incluso a pensar que vamos a desmayarnos. No, no nos agarremos a la sustancia. Agarrémonos a la persona que nos va a dar su ayuda. Cojamos entonces el móvil y llamemos a esa persona que sabemos que nos va a escuchar. O, pero no le demos la chapa por el móvil. ¿Dónde está? Que me acerco a verte. En persona. Porque hay una cosa muy importante. El móvil es inmediato. Pero no sé que sea una videollamada. No vemos la expresión de la cara. Y es muy importante mirarse a la cara, mirarse a los ojos. Ayer lo decía un señor, decía que había aprendido el color o que había reconocido el color de los ojos de su hija. ¿Cuánto de vosotros? Mirad para el techo. ¿De qué color es la ropa de la persona que tenéis a la derecha? Veo que soy observadora y observadora. ¿Eso es una virtud? Es una virtud. Porque muchas veces solamente nos preocupamos de qué nos vamos a poner nosotros. Y no nos fijamos en la persona que tenemos al lado. Si ha ido a la peluquería, si se ha cortado el pelo, si se ha aceitado, si está feliz, si está triste. No nos fijamos. Y es importante. Porque esa es la persona con la que convivimos. Tener a una persona al lado, verla, verla no solamente fijarse en la cara o en cómo viste, es también fijarse en cómo está. Eso es muy importante. Cómo está. Cuando llegan personas a vuestras asociaciones, es importante no solamente hablar, sino, ayer decíais que una cuestión muy importante era escuchar. Y yo a eso añadiría observar. Porque el cuerpo lo dice todo. El cuerpo dice cómo estamos. Bueno, la actitud corporal nos dice si estamos tristes o si estamos felices. Hoy se os tiene que notar cuando salgáis por la puerta cómo estáis. Felices. Y la actitud es hacia arriba. Ya está bien de mirar al suelo. Hay que mirar a lo alto. Hay que mirar al cielo. Hay que ver cómo están las nubes. Cómo amanece. Porque en el suelo ya no se caen monedas. Ya no las vamos a encontrar en el suelo. O sea, dejar de mirar al suelo con la actitud alta. Porque tenemos por qué estar orgullosos de nosotras y de nosotros. Pedir ayuda. Lo difícil que es pedir ayuda. Muy difícil. Y tender el brazo, tender la mano. Bueno, existen 22 asociaciones y una federación en Andalucía que tienden la mano. A toda aquella persona que les pida ayuda. Por eso es importante no ser egoísta. Yo tengo mi asociación y a mí me tendieron ayuda. Pero es que eso yo lo tengo que seguir hablando, contando a todo el mundo. Que todo el mundo conozca mi asociación porque está deseosa de seguir salvando vidas. Desde la salud. La construcción de la persona se hace en las asociaciones. Ayer, cuando Chema hacía, bueno, pues recuentos del montón de personas que se han ido incorporando en cada uno de los congresos, yo decía ahí el montón de personas que no están aquí. Y que os agradecen el que le hayáis dado vida a su vida. Y por todas esas personas hay que seguir moviendo las asociaciones. Por los que no están, se han ido. Y por los que están por venir. Apoyar a las personas con alguna adicción no es gratuito. No es gratuito. Estáis aquí y tenéis una misión. Dentro de vuestras asociaciones también tenéis una misión. Y la misión no es solamente la de llegar a terapia y sentarse en la silla. Y escuchar. Eso es muy fácil. Lo difícil es compartir. Por eso os digo que no seáis egoístas. Que no sigáis llenando vuestras arcas de experiencias. Que compartáis la vuestra. Porque puede salvar vidas. Hay experiencias que dicen que, bueno, que se han salvado por el testimonio de una persona. No se lo creían. Que yo, sentándose en la silla mucho tiempo, pero aquí hasta que una persona no habló, no se dio cuenta, no se reconoció a sí mismo. En su adicción. Cuando antes hablemos, antes comenzará la terapia y la rehabilitación de nuestros compañeros y nuestras compañeras. No seamos egoístas. Eso no se pregunta. Yo lo he escuchado muchas veces. Las preguntas personales. O las preguntas... O a veces la reticencia a decir soy adicto, soy alcohólico, soy adicta, soy alcohólica. Duele. Eso duele. Soy codependiente. Duele. Cuando se ha estado callando tanto tiempo. Cuando se ha estado ocultando tanto tiempo. Pero ese dolor sana. ¿Os acordáis? Cuando hacéis una rozadura. Yo decía a vuestra madre, si te pica, es que está sanando. Por si os pica, es que está sanando. Si os duele, es que está sanando. Porque os estáis ablandando. Os estáis reconociendo como adictos, como adictas. A la sustancia que sea. O al comportamiento que sea. Reconocerla. Hay personas públicas, personajes públicos, que son adictos. Y que van a seguir siendo toda su vida. Y que se han dado cuenta. A pesar de estar en un entorno muy propicio a continuar con la adicción. Vosotros, bueno, pues, soy privilegiado. Y privilegiada. Por estar en entornos normales. Reconocer la adicción es el primer paso para elegir la sanción. El vídeo no creo que funcione. Pero lo veis luego en vuestras asociaciones. Vamos, por sí. Terrible. Consumí droga durante ocho años. Y jamás me imaginé a dónde me llevaría. La verdad es que me ha costado muchísimo vivir sin droga. Pero siempre recuerdo que donde estoy hoy es mucho mejor que en el lugar en el que estaba. Este mes cumplo cinco años sin consumir ningún tipo de droga y lo agradezco mucho. Seguro que detrás había una asociación que le apoyó a dejar su consumo. La familia sufre muchísimo. Porque te está viendo que no eres feliz. Que no estás bien. Yo me llegué a quedar en los huesos. Al principio no lo achacaban a la droga. Mi madre pensaba que tenía una depresión muy grande. Para ella fue un palo enorme enterarse que su hija se estaba drogando. Pero siempre han estado ahí. Y claro que se han enfadado conmigo muchísimo. Me ha costado mucho, mucho recuperar a mi hermano. La familia se rompe. La persona se rompe. Y el entorno, familiar, social, laboral, se rompe. Y es difícil reconstruirlo. Pero ya hemos dicho, lo difícil no es imposible. Lo difícil no es imposible. Solo hay que decidir actuar. Mi papá era drogadicto. Lamentablemente, en su mucho intento por recuperarse, no tuvo éxito. Casi todas las cosas que cuentan en este vídeo, el vídeo que no hemos podido ver, las pude ver en él al final. Al final, su adicción era tan grande que le costaba hablar. Y de tantas cosas que le hizo perder la droga, decidió suicidarse en 2018. Lo sufro todos los días. Sufro que las drogas existan. Y sufro saber que hay tantas personas padeciendo esta enfermedad. Seguramente, con hijos como yo. Hermanos, padres, amigos, que también padecen durísimas consecuencias. Soy alcohólica y actualmente llevo dos años limpia. Yo, por desgracia, lo tuve que perder todo. Mis dos hijos y un piso en propiedad que estaba pagando en aquella época nefasta de mi vida. Con su sufrimiento atroz, quise pedir ayuda por lo público y no dejaba de consumir, hasta llegar a una asociación que me salvó la vida. Hoy soy una persona totalmente nueva. Aunque, por desgracia, no he podido recuperar a mis hijos, no pierdo la esperanza. Lo difícil no es imposible. Lo importante es tener un objetivo por el que continuar viviendo, por el que continuar luchando. Y yo sé que vosotras y vosotros sois luchadores natos. Que desde que os levantáis estáis luchando con la vida y luchando con vuestra lección. Bueno, porque, bueno, igual que la margarita, igual que la rosa, se queda impregnada a fuego, la adicción queda impregnada a fuego. Y muchas veces, los comportamientos adictivos, cuando dejamos una sustancia, la adicción se transforma en una. Otra. ¿Quién se siente adicto o adicta a la Coca-Cola? ¿Al dulce? ¿Al chocolate? ¿Al dulce? ¿Al chocolate? ¿Al dulce? ¿Al dulce? No amarga a nadie, ¿no? Lo importante, muy importante, pensar si es posible vivir sin ese dulce, sin ese chocolate, sin esa Coca-Cola. Si realmente no nos amarga a la nevera, el no tener Coca-Cola en la nevera, chocolate en la despensa o dulce en la nevera. ¿Vale? ¿Vale? Porque son conductas adictivas. Y la conducta adictiva hay que reconocerla. Cuando la reconoces, vas contra ella. La trabajas. Y te sientes libre, total. La libertad. La libertad es lo más bonito del mundo. Es lo que nos hace ser felices. Porque somos capaces de decidir. Cuando tenemos algo que nos engancha, eso al final nos enferma. Nos enferma la actitud. ¿Vale? Sigo. Oh, este sí que es una pena no verlo. Así que voy, Juanma, ¿dónde está Juanma? Porque este sí que quiero que lo vea él. Vale. Mientras yo hablo, él va a intentar que este vídeo sí que lo podamos poner. Porque creo que es el broche mejor que os puedo regalar en esta charla. Ahora, vamos a hacer este vídeo sí que quiero que... Mientras, para seguir entrando en calor, ¿vale? Mira, el vídeo que vamos a ver se llama El poder del esfuerzo. Y es muy importante. Y quiero que lo veáis con una doble mirada. ¿Vale? Quiero que lo veáis pensando en vosotros de manera individual, en cada una de vosotras y en cada uno de vosotros. Pero también quiero que, bueno, que lo veáis como asociación. ¿Vale? Y que lo veáis como federación. Porque es muy importante. Lo que os quiere transmitir este bonito vídeo que nos va a poner Juanma. El esfuerzo de hacer... El esfuerzo de estar y el esfuerzo de sentir. Va a tardar un poquito entonces. Vale. El esfuerzo es como la motivación. ¿Quién piensa que la motivación se aprende? ¿Vosotros estáis motivados? ¿Estáis motivadas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Siempre estáis motivadas? No siempre. Vale. ¿Sabéis de qué depende la motivación? ¿Estado de ánimo? ¿Algo más? ¿Actitud? ¿Algo más? ¿Autoestima? ¿Que tengas algo para motivarte? Bien. ¿Un objetivo? ¿Querés? Pues la motivación solo depende del entorno. Solo depende de la experiencia. Distintas son las expectativas. Tú puedes tener expectativas. ¿Qué expectativas tengo? Tengo una expectativa alta. ¿De qué me va a hablar Trini? Pero la motivación te la da la experiencia. Por eso es tan importante que trabajéis la motivación en las asociaciones. ¿Cuántas personas llegan a vuestras asociaciones, hacen la acogida y se van? Muchísimas. ¿Cuántas de las personas han estado en la asociación? Han estado una semanita, dos máximos y se van. Pues tener en cuenta que lo que no le ha retenido es la motivación. Y en la motivación tenéis todo algo que hacer. La motivación es la experiencia que vive esa persona ese día que se la acoge. Eso es lo que le va a motivar a vivir otro día y otro día y otro día. Habéis tenido suerte, los que estáis aquí y las que estáis aquí, porque tuvisteis motivación. Vuestra acogida os motivó a seguir. Fue una buena experiencia. Si no mimamos la acogida, perdemos vida. Pensadlo así. Y esto no es regañar, es mejorar. La acogida es la parte más importante de la asociación. Y la acogida no la hace solamente la persona que atiende por primera vez a esa recién llegada o a ese recién llegado. Es toda la asociación. Todo el conjunto de los que estáis allí. De las que estáis allí. Y eso es súper importante. A veces llegamos como elefante en gacharrería. Directamente para la sala de terapia. Sin mirar a quienes tenemos al lado. Sin hablar con quienes tenemos a nuestro lado en la silla. Pendiente solo del reloj de que termine. Estoy y me voy. Rojo, problema. Porque no genera motivación. No genera experiencia. Tomarnos achufla tampoco genera experiencia. Compartir alegría genera experiencia. Compartir experiencia genera motivación. Y eso es lo que se va a llevar la persona que llega por primera vez a una asociación. Una sonrisa. Un buenas tardes. Un ¿cómo te sientes? Sentarse a su lado. Compartir un abrazo. Dar una palmadita. Con quiero que ahora mismo compartamos. Todo el mundo abraza a la persona que tiene a su derecha. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Señal! Bueno, ¿podo el mundo ha abrazado a alguien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡No hay nada más agradable que sentir el calor! El calor de una persona que te comprende, que te entiende y que no necesita decirte nada más que mirarte y darte un abrazo. No necesitamos hablar. Lo digo para aquellas personas que dicen, no, yo es que no soy muy... no tengo mucha verborrea, no pasa nada. No hables. Pero con tus gestos, con tus expresiones, con tu cariño, puedes transmitir mucho más que hablando. Yo, la primera vez que yo llegué a JAR, madre mía, yo no sabía dónde me metía. Así lo llego a saber. Pero la verdad es que no conocía a JAR, lo conocía de oída, por ser trabajadora social. Y cuando llegué, vi que me muy feliz. Y dije, esto tengo yo que investigar a ver por qué esta gente es tan feliz. No puede ser. Y yo dije, madre mía, qué alegría hay aquí. Me dijeron, Ana, metete en ese despacho. Yo, como soy muy obediente, me metí en el despacho, pero yo decía, pero yo aquí en el despacho no veo a la gente. O sea, yo tengo que ver a la gente, yo tengo que ver, porque yo me quiero contagiar de esa felicidad. Bueno, llevo 12 años con JAR, siempre digo, os voy a dejar, pero estoy enganchada. Es un problema engancharse a algo o a alguien. Y yo me enganché a JAR. Me motivan. La experiencia que yo tengo en JAR no me la da ningún otro ambiente en el que yo me muevo. Por eso sigo participando, sigo colaborando, sigo allí. A veces les digo que no voy, pero ese día como que mi cabeza automáticamente está en JAR. Y me pongo en redes o me pongo a ver el correo si es que no puedo estar con ellos físicamente allí. Ellos saben que aunque no esté allí, de pensamiento estoy con ellos y con ellas. Es muy importante, por eso os digo, la motivación. Motivar a las personas que están dentro y motivar a las personas que están, que han estado, para que sigan reconociéndonos. Para mí es muy importante ponerle cara a las palabras. Ponerle cara a las palabras. Cuando hablo de adicciones, para mí es muy importante reconocer las FARC, reconocer las asociaciones. Me alegra mucho, mucho, os felicito a todas las asociaciones, a las presidentas y a los presidentes que están ahí en las asociaciones. Os felicito, porque no sabéis el avance que habéis dado en vuestras asociaciones. Muy grande. Os habéis modernizado. Genial. Estáis en Facebook en todas partes. Y a mí solamente me aparecen ya asociaciones y asociaciones en mi Facebook. Y eso a mí me enorgullece. Me siento muy unida a vosotros. Vuestros logros son los logros compartidos de todas. Y eso es muy importante. Que asociaciones de otras regiones, de otras comunidades autónomas, os pidan ser amigos vuestros en Facebook, en vuestras redes. Entonces, por favor, eso aplaudirlo. Porque eso quiere decir que soy referente. Y yo creo que las FARC y las 22 asociaciones que forman parte de las FARC, soy un referente a nivel nacional. Incluso a nivel internacional. Y hay que ponerlo en valor. Eso quiere decir que su método, el método terapéutico que se utiliza en vuestras asociaciones, en vuestra federación, sirve. Es útil. Y por lo tanto, tenemos que compartirlo. Tenemos que compartir ese método. La escucha. El contar vuestras experiencias. El no juzgar. El mantenerse vivo dentro de las asociaciones. El sentirse útil. Ya lo quiero decir. Sentirse útil. Me siento útil cuando me mandan y me dicen, tú tienes que ir a tal sitio. Tú haré el encargado de terapia. Tú vas a ser monitor. Bien. Ya tienes una misión dentro de tu asociación. Pero el resto que no tiene misión todavía. Debe de sentirse igual de útil. Porque tiene una misión de difundir esa rehabilitación. No esperéis a que nadie os dé una misión. A que nadie os dé un puesto. Cogerlo vosotros. Ser responsables de vuestro puesto, que es el que yo he dado de ahora, agentes de salud. Agentes de salud y que trascienden más allá de vuestra asociación. Llevanlo por bandera. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y me voy a callar ya. Porque ya está llenando el tiempo. Música. 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 Bueno, me emociona muchísimo verlo. Fijaros. Hay que entrenarse para conseguirlo. Y para eso estáis aquí. Para entrenaros. Algunos llevan mucho tiempo y siguen entrenándose. Pero lo podéis conseguir. Solo hay que poner empeño, estar motivado y ser felices. Pues ha sido un placer compartir con vosotros todo lo que este ratito me ha permitido. Y ahora me tengo a hacer disposición porque no estoy olvidada. Gracias. 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 La asociación Fulgeti Unite y en la Paz ha sido la asociación de Ronda y de ARDE, también Ronda, que es alguien con mucha experiencia y que ha estado muchas veces con nosotros aquí en el Congreso. Ahora ya hacía seis o siete años que no contamos con su presencia. Y como va un poco de recuerdos y de experiencia y de gente que ya sabe lo que habla, por eso lo hemos pedido, viene con el mismo sueldo que viene Trini, es de la aceituna, cobrará cuando la vendamos. ¡Oh, qué mirada ha echado, niño! ¡Oh, qué mirada! Vamos con un euro cada uno y le damos algo, por lo menos... No haga propuesta, no haga propuesta. No de idea, no de idea. No de idea que no pueda acumular. Entonces, pues, yo voy a dejar ya que empiece Antonio, que seguro que también nos vamos a aprender mucho. Así que sin más, Antonio, tuya la sangre. Antes de empezar, quería decirle, si alguien me quiere hacer una foto, me la haga, que voy a quitar la chagueta. Así que... Y ahora le voy a regañar a la Presidenta de la Federación. La gente no llega tarde, no tiene culpa por llegar tarde. La culpa la tiene quien los espera. Exactamente. Porque si yo hubiera empezado a las 12 en punto, el que no estuviera aquí yo se hubiera jodido. Es así de sí. Y otra, ya esta cosa es más... Si en algún momento de la exposición me tengo que levantar y ir al servicio, no me pasa nada. A mí me están tratando porque tengo un problema de gases y de reflujos. Entonces si me viene un acceso en un momento, me tengo que ir así que ustedes se esperan tranquilamente, como yo les he esperado. Cuando a mí me llamó José Manuel para decirme que si quería, que si podía venir al 40 Congreso, hombre, a mí me resultó un honor, me resultó un honor que se hubiera acordado de mí para venir precisamente al Congreso 40. Son 40, no es ni uno ni dos, son un montón. Más montón tiene que haber. Y entonces empecé a darle vueltas. Digo, bueno, ¿y yo qué les digo en el 40 Congreso? Vale, ¿se oye bien? Vale. Entonces, digo, ¿pero qué les puedo aportar? ¿Qué ideas? Y digo, ¿cómo se puede llegar a 40 Congresos? Y se vinieron unas pocas ideas a la cabeza. Y yo me quedé con tres. No sé si nos va a dar tiempo a desarrollar las tres, pero por lo menos las dos primeras sí. Esto me ha dicho este hombre que se le da aquí. Bien. Voy a hacer una pequeña introducción, pero sobre todo si me quiero parar en las dos primeras. Hacer asociación y saber hacer en autoayuda o ayuda mutua. ¿Qué es lo que yo entiendo por eso? Que creo que hay mucha gente que se ha dejado el pellejo sabiendo hacer eso para poder llegar aquí. Pero evidentemente esto tiene que tener una continuidad y tiene que haber otra gente que aprenda a saber hacer asociación y saber hacer en autoayuda o ayuda mutua. Porque si no, esto no tiene sentido ninguno. Porque si la gente viene a chupar de la teta de la vaca, pues llega el momento que la vaca no tiene leche. Se llame asociación, se llame federación. Entonces todo el mundo tiene que salir de aquí con una idea. Yo tengo que hacer algo. Que es igual esta mañana en esa exposición tan brillante que ha hecho la doctora. Se le ha olvidado decir, es que cada uno cumple una función. Pues ustedes saben quién es el más importante de una asociación. El que abre la puerta. Ese es el más importante de una asociación. Porque si no se abre una puerta, no hay asociación. Pero todos queremos ser monitores, no sé cuánto, ir a la tele, a la radio y no sé qué historia. ¿De acuerdo? Y ya no le voy a seguir regañando. Es que tengo una fama de regañón. Bien. Yo hace tiempo, hace mucho tiempo, decidí de alguna manera, no sé cómo, quién me engañó, unir mi destino de psicólogo a todo el tema del asociacionismo. Yo empecé mi andadura haciendo asociación en el año 1986. Así que ya son unos años en esto de las asociaciones. Evidentemente, no soy el que más años lleva, porque mañana tienen al cabeza de serie, número uno. Pero vamos, unos pocos años sí llevo. Y mi primer congreso, que lo miré el otro día, fue el 7, en Almería, el 7 de diciembre del 1993. Y era el 11 congreso. Era el Merimar. Ese fue mi primer congreso que a mí me obligaron a ir, porque yo decía, ¿y qué hago yo en un congreso? Y organicé la que dio de Cristo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dije cosas que luego me arrepentí y la gente se las tomó a bien, gracias a Dios. Entonces, hace muchos años, fíjense cuántos, si son 40 congresos, tiene que hacer por lo menos 41 años. Que son 42 porque nos hemos comido uno. Alguien tuvo que, o algunos, tuvieron que desarrollar una conciencia de lo que estaba pasando y darle un sentido y un sentimiento. Alguien se le tuvo que ocurrir la idea, ¿qué está pasando? Y juntarse con otro y verse a la cara y decir, ¿qué nos está pasando? Vamos a hacer algo. Claro. Y empezaron a construir algo, un objetivo. Tenemos que salir de esto como sea. Yo recuerdo cómo empezó al ir. Al ir empezó en Ronda, en una habitación, con una cafetera, y tres o cuatro se juntaban todas las tardes, allí echó un rato. Y así empezaron ellos. Nada más. Pero fíjense ustedes qué forma. Algo tenían que tener. Y aprendieron una cosa importante y fue a aceptarse. Y aceptar la realidad que tenían sin miedo. Es decir, eran alcohólicos. Ahí pone una cosa, atención a la diversidad. Antes las asociaciones solo eran de alcohólicos. No había otro. Y la atención a la diversidad yo la he puesto porque las asociaciones se abrieron a otras realidades adictivas, a otras formas de hacer. Entonces, tuvieron la cualidad más grande que se debe de tener en esta historia. La humildad. La humildad de aceptarse a sí mismo. Si una persona con una adicción quiere salir de ella o apartarla de su vida, lo primero que tiene que ser es ser humilde. Nadie con soberbia, porque lo contrario de humildad no es el orgullo. Lo contrario de humildad es la soberbia. Porque hay que ser humilde para aceptarse y tener orgullo para afrontarlo. Pero sin la humildad no hay nadie, no hay nadie que salga de esto. Yo sé que hay veces, y yo lo he vivido mucho, que se cae en la desesperanza, pero es que yo me acuerdo la primera vez que se murió un adicto, un heroinómano, yo me pegué una pecha a llorar porque me consideraba un inútil y encima me cabreé con Dios porque no me había dado a mi cabeza para darle una respuesta. No estoy inventándome nada. Iba por la calle llorando y acordándome de Dios y de mala leche. Y yo también tuve que aprender a tener humildad. Y tengo poca. Entonces, claro, y uno cae en la desesperanza, yo no valgo para esto, lo estaré haciendo mal, en qué me estoy equivocando, pero es que a los pacientes y a los familiares les pasa exactamente lo mismo. Esto no se va a acabar nunca, es que esto no tiene solución, esto no tiene remedio. Pero fíjense que incluso con esa lastra que muchas veces, esa losa que muchas veces se lleva, se tira para adelante y se tira y se tira y otro día más y otro día más, hasta que se encuentra la puerta y se encuentra una razón. Bueno, pues ya sabéis lo que decía un poeta, dejadme la esperanza. Si no tengo esperanza y me siento indefenso ante el alcoholismo, la ludopatía, los cocaínos, en fin, lo que sea, no hay tutía. Entonces, el destino de las personas que comparten una asociación es un continuo, pero un continuo en una lucha, y la lucha se llama vivir. Y no parar, no parar. Una asociación no se puede parar, una asociación no se puede detener. Tiene que ser hacerse y rehacerse, hacerse, rehacerse. No puede parar una asociación, porque si se estanca, se acaba, se acaba. Porque la gente huye, se va yendo. Porque la gente quiere respuestas y da respuestas. Luego pasaremos a ver eso. Entonces, estos 40 congresos, lo que sí hablan es de una historia. Pero de una historia con una constancia y una fe ciega en que se va a conseguir. Y una gente que se ha dejado el pellejo por eso. Yo el otro día le decía a una psicóloga en Ronda, digo, si yo tuviera que ser psicólogo otra vez, nunca lo sería de una asociación. Y me dice, hombre, Antonio, ¿por qué? Dice, que tú te has tirado mil años. Digo, por eso, porque luego me acordé que tenía familia. Pero me acordé que tenía familia cuando dejé la asociación. Y mi hija ya tenía 20 y pico años. Y mi mujer era más vieja. Y yo ya no sabía si conocía a mi mujer. Conocía mejor a la gente de la asociación que hay. Me estoy explicando. Pues tiene que haber gente de esa que renuncie. Cristóbal y yo lo hablamos muchas veces. Lo que nos ha costado esto. Y porque hemos tenido la suerte de conocer a personas a nuestro lado que lo han aceptado también. Si no se nos hubiera ido el matrimonio al carajo. Que por cierto, ¿sabe usted lo que es un carajo? ¿Eh? ¿No? Un carajo es lo que hay en los barcos. En la parte del palo no tenía así como un cubilete. Pues cuando alguien lo quería castigar le decían, váyase al carajo. Que se tenía que subir allí arriba. Eso es un carajo. Esto es un inciso así. Bien. Otra de las cosas que yo en este inicio quiero decir es que cada uno ha sido capaz de motivar a otro. Y lo ha dicho esta mañana la doctora. La motivación. Pero la motivación empieza cuando alguien llega a una asociación. Yo recuerdo que discutía mucho con un paciente de ALIR que hacía las acogidas hasta que le quitó. Nos costó un trabajo. Porque las palabras eran estas para motivar. Esto es para siempre. Yo llevo aquí 20 años y tengo que seguir viniendo. Digo, mira, yo veo una asociación de alcohólicos. Y me dicen eso y me vuelvo y me pillo un pedo como un general. Digo, pero es que reviento. ¿Cómo me va a decir eso? Pasa. Ya veremos qué hacemos. Yo qué sé. Lo decía esta mañana la doctora. Motivar. Y hay que pensar muy bien cómo se motiva. Y hay gente que no sirve para hacer acogidas. Hay que tener humildad para decir, no sirvo para hacer acogidas. Voy a hacer otra cosa. Se pueden fregar los vasos, se pueden fregar las tazas, se puede barrer la asociación. Se pueden hacer muchas cosas en una asociación. Porque en muchas asociaciones se toma café. Y hay que fregar las tazas y no todo el mundo las frega. No sé, a lo mejor ahora sí. En mis tiempos no. En mis tiempos siempre había alguien allí que la fregaba. Bien. Yo la imagen que tengo de una asociación e incluso de la federación. Esta mañana decía la doctora que era un puzleo. Yo la imagen que tengo es la de un río con muchos afluentes. Y una trenza. Todo el mundo sabe hacer trenza. Bueno, todo el mundo. Quien lo sepa. Y a mí, como soy viejo y me crié en un pueblo chiquitirro. Yo soy cateto. Él ha dicho muchas cosas. Pero yo me llamo Antonio y soy cateto. Trabajo de psicólogo. Entonces, la imagen que tengo es... ¿Ustedes han visto las ristras de ajos? Pues eso. Para hacer una ristra, ¿qué hay que hacer? Se añade un ajo, luego se añade otro. Y luego se hace una ristra así de grande. Pero hay que ir añadiendo ajos. Pues eso es una asociación. Una ristra de ajos. Tan simple como eso. Yo digo muchas tonterías a lo largo de la exposición. Intento. De todas maneras, se me olvidó decir otra cosa. No os creáis lo que yo diga. Lo que yo diga es la opinión que tengo. Pero que la mía vale lo mismo que cualquiera de las de ustedes. Lo mismo, lo mismo, el mismo valor tiene. Así que no se crea en nada. Luego se lo llevan, lo discuten. Pues Patiño ha dicho una pamplina. Bueno. Pero ha tenido que ir a decirla, ¿eh? Bien. Para acabar esta introducción. Decía esto. Te voy a comunicar una sentencia sagrada y misteriosa. No hay nada superior a la persona. Nada hay superior a la persona. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo voy a pasarme al otro punto. Hacer asociación. Decía Mafalda. ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? Y esa frase sí que tiene todo el significado del mundo. Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada. Una persona no hay nada. Sola. Aislada. Tiene que tener alguien con quien compartir, con quien lo que sea. Entonces, hacer asociación, que es a lo que vamos a ir. ¿Cómo se hace asociación en el siglo XXI, que es más complicado que nunca? Porque hacer asociación es hacer un grupo, ¿no? En el siglo XXI, cada uno de nosotros tiene por lo menos siete grupos en el móvil. Pero de verdad son grupos. De verdad son grupos. Hacer grupos no es tener siete grupos en el móvil. Eso es la sociedad en la que vivimos, que es un circo. La sociedad en la que vivimos es un circo. Lo que hacemos es mostrarnos. Nos comemos una tortilla patata y le hacemos una foto para mandarla. Joder, si todos nosotros sabemos lo que es una tortilla patata. Si es que estamos haciendo bestialidades, ¿pero qué queremos? Un circo donde parecemos los payasos. Hazme una foto, que me voy a comer una berenjena. ¿Para qué? Entonces, pertenecemos a grupos que no son grupos. Hacer grupos, que yo no sé si esto va a salir aquí, ayudante, como esto salga aquí. Vamos a ver lo que es hacer un grupo. Le damos a esto y espérate a ver. Espérate a ver, ¿dónde está esto? Bueno, ahora voy. Bueno, déjalo. Ahora lo miro. ¿Dónde está esto ahora? Menos mal que tengo hasta aquí. Vale. ¿Qué es una asociación para mí? Un conjunto de personas, y por favor estudiense esta. Pero antes de llegar a esta definición, mira. Hace tiempo que vivimos en un mundo enfermo. Yo recuerdo que vine a Huelva a dar una conferencia porque Cristóbal me encargó que hiciera un diagnóstico del mundo. Y yo hice un diagnóstico del mundo y acabé con la conclusión de que vivimos en un mundo enfermo. Además hice una conferencia muy apañada y luego no salió nada en la tele esta, porque no funcionó. Pero bueno, vivimos en una sociedad adicta totalmente, pero adicta totalmente. Donde el consumo y los excesos se han adueñado de toda la vida. El consumo y los excesos, no el uso de las cosas. Yo hace tiempo que dije que aquí mandaba la excesocracia, que es el gobierno de los excesos. En una sociedad de la desesperanza, en una sociedad vacía, envuelta en ruidos, en desinformación, en eso que dice, en eso que se llama, ¿cómo se le dice? Entonces, ¿qué palabra es? ¿Qué es echar mentira y hacerla como verdad? Eso es. Gracias. Para que no me salía a mí eso. Entonces, dense cuenta de lo que han hecho con nosotros. Hablo de esto porque tenemos que hacer asociación. Lo que con nosotros han hecho es que haya una necesidad constante. Constantemente tenemos necesidad de algo, de lo que sea. Si tenemos unos zapatos, otros. ¿Ustedes no se han dado cuenta lo que es consumir ahora? Claro que se han dado cuenta, porque viven en la calle igual que yo. Ahora la gente no va y se toma, con perdón de la palabra, una cerveza, se toma tres. La gente no compra... Mira, el exceso más grande se vio en la pandemia. Se acabó el papel higiénico, pero coño, tanto cagamos. Se cagaron de miedo. Eso sí. Por ver la televisión. Claro. La sociedad de los excesos. Y venga, y más, y una necesidad constante. Parece que necesitamos estar siempre comprando algo, o adquiriendo algo, o teniendo algo. Y luego otra cosa. Y el respeto al ser humano se ha perdido. Y de eso tenemos noticias todos los días. Pero lo peor es que se ha perdido desde fuera del ser humano, pero desde dentro del ser humano también se ha perdido. Nosotros, todos, o casi todos, y que se salve el que pueda, se ha perdido el respeto a sí mismo. Y se potenció, claro. Cuando, fíjense, el valor de tener, que es el valor que manda ahora, marginó el valor de ser. Es más importante tener que ser. Y eso se ve en los reyes con los niños. Cuando tú a un niño pequeño le preguntas qué te han traído los reyes, te dicen catorce. No te dicen qué le han traído los reyes. Te dicen el número de regalos que le han traído. En los cumpleaños de los niños pasa exactamente lo mismo. ¿Qué te han regalado? Uh, un montón de cosas, quince. ¿Cuál es el valor? No hay valor. Es la necesidad constante de tener, de tener, de tener. Entonces, el saber estar se vio sobrepasado por el estar mejor. ¿Qué es el estar mejor? El estar mejor puesto. Que eso es lo que nos lleva a las adiciones. Estar mejor es estar mejor puesto. ¿Cómo estás hoy? Joder, puta madre, ¿no vas tú? Pero sí. Eso pasa también, no sé, espero que ese vicio se haya acabado en las asociaciones. Cuando le preguntabas a un paciente, oye, ¿cómo estás? Te decía, uh, muy bien, llevo seis meses sin beber. Pero si yo no te he preguntado cuánto tiempo llevas sin beber, y a mí cuánto tiempo llevas sin beber, me importa tres carajos. Si a mí lo que importa es cómo estás tú. Y es por lo que te estoy preguntando. Bueno, con los familiares era más grave todavía. Tú le decías a un familiar, oye, ¿cómo estás? Te decía, uy, estoy muy bien, llevo un año sin beber, pero joder, si yo te he preguntado a ti. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo llevas tú todo esto? No me digas cuánto tiempo llevas sin beber él. Pero yo no te he preguntado eso. Si te lo quiero saber, te lo pregunto, pero ahora mismo no. Bien. Voy a seguir, si no me voy a enrollar con esto y ya esto. Pero si quiero, todas estas reflexiones, se las llevan ustedes si quieren y si no, pues las dejan en la silla. ¿Ustedes se han dado cuenta que las adicciones ya no son modas? Yo pertenezco a una época, y a esta también pertenezco, pero yo sé lo que me digo, donde había modas. ¿La moda cuál era? Porro, el botellón, había. Pero no se han dado cuenta que las adicciones acaban convirtiéndose en cultura, en cultura. Y estamos en una sociedad culturalmente adicta y adictiva, y que genera adicciones. Si no, se lo pregunten a los móviles. Bueno, a los móviles no, a los que lo llevan. ¿Qué pasa? Pues hemos normalizado la adicción. Hace años, hace años, lo que hoy consume cualquier persona hoy sábado a mediodía en un bar era considerado alcoholismo. Hoy, ni se inmuta. Hace años, consumir cocaína, aunque fuera los fines de semana, y se consumía. Pues era preocupante. Incluso hay gente que se ponía en tratamiento. Ahora, consumir cocaína los fines de semana es normal. Es normal. Y se ha normalizado la adicción. Y eso es gravísimo. Y sobre todo, para la sociedad en general y para la gente que pueda estar en riesgo, como todos los riesgos que se han comentado esta mañana. Por eso, hay que hacer asociación. Porque son como los islotes donde la gente se puede agarrar y se pueden salvar a través de eso. Habría que hacer una prevención global en toda la sociedad y poner a toda la sociedad en cuarentena, pero eso me parece que no lo vamos a poder hacer. Y mucho menos con las fuerzas que mueven, entre otras cosas, el alcohol. Las asociaciones deben ser lugares donde se cuiden los valores nucleares. Y ustedes saben lo que son los valores nucleares. No. Pues cada uno de ustedes plantese, yo, ¿qué valor estaría por encima de todos? Yo les digo unos pocos. Hay gente que dice la familia, la amistad, no sé qué, el amor. Pues que cada uno piense, ¿cuál sería su valor o sus dos valores? Yo les digo los míos. Uno, la libertad. Y para eso hay que ir a una asociación. En Ronda, la asociación inicial de alcohólicos se llamaba Alcohólicos Liberados. Y en algunas asociaciones por ahí también han ido yo la palabra libertad en sus títulos. No rehabilitados. A mí es que no me gusta la palabra rehabilitar. Que hay que rehabilitar. O reinsertar. Esa palabra que tanto se utilizaba en un tiempo por aquello de las fases de la adición, de los tratamientos. Hay que reinsertar al individuo en sociedad. ¿Qué pasa? Que ese individuo no pertenece a la sociedad. Un individuo, aunque sea adicto, sigue perteneciendo a la sociedad. Y sigue estando dentro de la sociedad. Y la sociedad está obligada a darle una respuesta a ese individuo. Lo que pasa es que es más fácil marginarlos. Y luego reinsertarlos. Pero ¿qué me estás contando? Pero ¿qué me estás contando? Una persona, por mucho adicto que sea, pertenece a la sociedad. Porque se creó, hubo un día, hubo un tiempo en que se creó una sensación, una sensación, los alcohólicos. Y digo alcohólicos porque antes no había alcohólicas, parece eso. En aquellos tiempos no había alcohólicas, no se pongan ustedes así. Había miles, pero no existían. Había mujeres que venían. Eso. Y además eran muy malas. Muy malas, muy malas, muy malas, por no decir una palabra más fuerte. Una mujer iba a decir, yo soy alcohólica, ¡pum! Madre de Dios, se le caía el pelo a cachos. Entonces, los alcohólicos desarrollaron una sensación. Y era de minusvalía social. Como no podían beber, parecía que valían menos en sociedad, que no podían estar en sociedad. Yo cómo voy a ir a esta boda si no bebo. Yo cómo voy a hacer esto si no bebo. De minusvalidos sociales. Y a mí me costó mucho trabajo convencerlos que no sé si los llegué a comer. Porque yo el mayor... Yo he tenido grandes fracasos en terapia, pero grandes, grandísimos. Sí, ahí. Y uno muy gordo. Me acuerdo un día que me dio por decir... Esto no viene en el libreto esto, pero como yo hablo así, pues... Me dio por... En una terapia de grupo, en alguien nos juntábamos grupos de 40, 45. Grupos ya, estos grupos, ellos no eran grupos ni eran nada. Era una manada allí de borregos entre ellos y yo. Y me da por preguntar. Si existiera una pastilla que quitara el alcoholismo, ¿quién volvería a beber? Pues casi todos. Digo, o yo me he explicado muy mal, o aquí no se ha enterado nadie de lo que es esto. Porque la palabra alcoholismo no es lo que te ha hecho daño. Lo que te ha hecho daño es el alcohol. Lo otro es subtítulo. Que por cierto, yo nunca le he dicho a nadie alcohólico. Porque yo no sé si lo es o no lo es. Bastante tiene el protagonista, vamos a verlo. Bueno, voy a seguir, es que si no me enrollo. ¿Voy bien? Muy bien. Bueno. Decía un autor, el nombre es muy difícil. El alma de una persona es una parte inseparable de su alma colectiva. El alma de una persona es una parte inseparable de su alma colectiva que constituye el espíritu de una comunidad. Y ahora sí voy a ver si puedo poner el vídeo este. Que es ese. Yo, los vídeos que he traído, por cierto, esta mañana me han encantado las fotografías, esas cosas. No he podido ver el último vídeo porque me tenía que ir a poner la corbata. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el hombre? Espérate, yo te digo cuál es. El que acaba en 706. Este, el que acaba en 6, ah, no. Espérate, el que empieza en 201, 706. Este, ese. Pero yo le he traído este vídeo porque lo tengo de estos, de hace mucho tiempo, me encanta este vídeo. Porque digo, esto es una asociación. Que supongo que lo conocen todos, pero... ¿Vale que en función es todo? Espérate, porque no se ve en la pantalla de allí. Pues que se ve aquí solo y ya está. Tú no te compliques la vida, si tampoco. Dale, dale. No se ve, no se ve. No se ve en la pantalla de atrás. Aquí. ¿Se ve la qué? No se ve. Dale, ahí. Aquí. Mira, mira, mira atrás, mira atrás. Se ve da pillado. Bueno, esto es un vídeo que iban los chimeses, los pingüinos por esto y venía una ballena, un tiburón. Entonces se ponen todos en un lado para que la ballena se trague, pero el cacho de hielo. En fin, y hay cuatro o cinco de esos y para mí eso es una asociación. Es un cuerpo, una gente que se agarra para sobrevivir en esta sociedad. Si no sale, ya va, ya va. Aunque no tenga música. No, pero que no va allí, que la gente no lo ve, lo ve tú. Lo veo yo y yo me lo conozco. Bueno, mientras le cuento, como no lo va a arreglar, se me ha aburrido. ¿Ustedes conocen la fábula de los erizos? Yo se la cuento. En la edad antigua, ahora no sé cuándo, pues empezó a hacer mucho frío, muchísimo frío. Entonces los erizos corrían el riesgo de morirse todos, porque hacía mucho frío. Total, que pensaron cómo podemos sobrevivir y decidieron juntarse para darse calor unos a otros. Claro, ¿qué ocurre? Que los erizos tienen pinchos y cuando se juntaban se pinchaban unos a otros. Pues prefirieron pincharse unos a otros, pero por lo menos sobrevivían. Y sobrevivieron así. Eso es una asociación. Hombre, que se afrite todo el mundo y eso, pero... Déjalo, hijo mío. No hemos tenido besito. ¿Y por qué no se ve? Él tendría que descubrir. Entonces no se va a ver ninguno. Entonces no se va a ver ninguno. Déjalo. Ahí va, o el siguiente. El cual. No, estamos aquí. Bueno, pues lo siento. Pero yo que había preparado tres o cuatro vídeos de estos chuminosos. Bueno. En fin, la asociación, esta definición, hay un montón. Pero yo esta, pues me pareció bastante apañahilla. Conjunto de personas que en su vivencia y conducta se hallan directa o indirectamente relacionadas y dependen unas de otras. Y no solo aparecen como homogéneas hacia afuera, porque una asociación de alcohólicos o de ludópatas o lo que sea, aparece homogénea hacia afuera. Sino que se tienden ellas mismas homogéneas y lo expresan en la conciencia de nosotros. Lo más importante de una asociación es la palabra nosotros. Porque tenemos que olvidarnos de nuestro egoísmo en las asociaciones. No podemos ser egoístas. No podemos. Nos tenemos que entregar a los demás. Es que como reís, pues no me enteráis. Bien. ¿Qué características muy genéricas deben tener una asociación? Esto es como una clase para que ustedes se la lleven y la trabajen en casa. La existencia de una relación interpersonal y recíproca. Entiende todo eso. Si alguien no entiende algo de lo que digo, levanta la mano. Yo lo repito y lo explico si puedo. Encierra un sentimiento de homogeneidad. Que en este caso ya no es tanto por aquello de atención a la diversidad. Antes éramos todos de una manera, ahora somos un poquito más diferentes. La relación tiende a ser simétrica y horizontal. Eso de que las asociaciones sean piramidales, las hunde. ¿Sabes lo que quiere decir una asociación piramidal? Porque aquí está gente importante, aquí menos, aquí menos, aquí menos. No. La relación tiene que ser horizontal. Porque somos todos iguales. Lo que pasa es que desarrollamos distintas funciones. Unos abren la puerta, otros fiegan, otros barren y otros... El vínculo que se establece entre la gente, entre los componentes, es un vínculo a través de una actitud vital. La actitud vital en una asociación de personas con una adicción es tremenda. Es tremenda. Y se considera como propia. No es que me pertenece, pero yo soy. Y esa asociación la considero y la cuido como... Yo, por ejemplo, he puesto en el... Esto de entrada, unas manos sujetando a un niño, ¿no? A mí me parece una imagen tan tierna, tan preciosa, tan significativa, para lo que yo entiendo que es una asociación. Yo lo veo así. Cada uno lo verá como... Y se generan y se comparten valores. Yo les he dicho antes que para mí los dos valores más importantes en mi vida es la libertad y el respeto. Porque el respeto no es un valor. Es el valor transversal. Y me explico. Si no hay respeto, no puede existir ningún valor. Sin respeto no existe ningún valor. Yo no puedo querer a una persona si no la respeto. Yo no puedo hacer matrimonio si no la respeto. Yo no puedo no sé qué, ni ser amigo, si no lo respeto. Y yo no puedo hacer asociación si no respeto a mi asociación y a las personas que la componen. Lo demás es cuento. Entonces una asociación es un fluir constante y eso lo saben ustedes. Unos van, otros vienen. Yo siempre he dicho yo trabajo para que la gente se vaya de la asociación. Y la gente se echaba encima mía. Y aquí hay gente que está poniendo como cara así arrugada como diciendo, ¿qué quiere decir eso? Claro que trabajo. ¿Ustedes se imaginan que las asociaciones no hubieran trabajado para que se fuera la gente? ¿No cabríamos? Uno trabaja porque la vida no está en la asociación. No se equivoquen. La vida está en la calle. Y la asociación tiene que ser ese trampolín, esa preparación, ese, el llenarnos de valores para poder estar en la calle. Independientemente de que sigamos vinculados a la asociación de distintas maneras. Pero yo, si yo digo, no, yo llevo 25 años en terapia grupal. Pues entonces la terapia grupal, con perdón, ¿cómo van a llevar 25 años en la terapia de grupo? Yo soy psicólogo educativo y psicólogo clínico. Yo no me imagino un paciente en mi consultado año. Me aburro. El paciente se aburre por pagarme, pero es que yo me aburro de verlo. No sé si me estoy explicando. La asociación tiene que ser esa palanca. Que lleve, que empuje, tú a vivir. Y aquí estamos nosotros. Y en nosotros es todos. No es uno. Que por cierto, en las asociaciones hay una cosa muy graciosa. Y es que todo el mundo tiene una persona de referencia. El que le hizo la acogida. El que contactó primero. El que no sé qué. Y esta frase, que ya espero que no se digan. Este fue el que me salvó. Te salvo. Te salvo. Te va a salvar. Tú te caíste a la piscina. El otro no sabía nadar. Te salvo. Tú sabrías nadar y tiraste para adelante. Las condiciones básicas son estas. La existencia de un marco de aceptación, confianza mutua y respeto. Esas. El desarrollo del autoconcepto. Yo tengo que empezar a pensar mejor de mí mismo. Luego ahora, en la siguiente parada, y en la autoimagen, a través de unas relaciones afectuosas. Las relaciones tienen que ser afectuosas. Tenerse afectuos no es amarse, ni darse besos, ni abrazos, ni cosas esas. Los afectos son lo que yo siento, lo que yo expreso y una actitud positiva hacia los demás. Tampoco hay que estar achuchándose todo el día. Reforzamiento de la confianza personal y compartida. Y muchas veces hacemos daño con las palabras y minamos las confianzas de los demás. Frases como tú no vas muy bien, hay que ver, ¿qué te pasa? Mira, lo voy a decir por adelantado. ¿Ustedes no se han cuenta que el lenguaje es lo más grande que tenemos y el que nos construye? Imagínense cualquiera de ustedes que se levanta una mañana y se mira al espejo y dice ¡Uy, qué buena cara tengo hoy! Y sale a la calle. Se encuentra uno y dice, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. Uno. A la segunda, unos pocos metros, ¿te pasa algo hoy? Es que tienes la cara regular. Al tercero, se le acaba que tenía buena imagen. Tiene mala cara. Y no es que tenga mala cara, pero él se lo va a creer. Así se hacen muchas llamadas malamente, llamadas de presiones. Esta es la que digo yo malamente, llamadas de presiones, que no se lleve nadie de aquí ahora, pues yo... Vamos a ver. Yo no sé si me explico bien, pero entiéndanme ustedes bien. Esto es como cuando uno lleva dos o tres días así un poco de caerillo. Esta vez es que uno le pasa una época de la vida y va al médico. Mire, doctor, a mí me... es que estoy... no tengo ganas de nada, ni de salir, estoy así. Claro, el médico llega y dice, a ver si va a tener usted depresión. Dice, a ver si va a tener usted depresión. Y le manda unas pastillas. Pues ahora sale uno del médico y va por la calle y ve a un amigo o a una amiga. ¿De dónde viene? Del médico. ¿Qué te pasa? Porque tengo depresión. Que me lo ha dicho el médico. Y va a mandar hasta pastillas. Ya van dos, ¿eh? La del médico y la del suyo. Bien. Pues eso va. Llega a su casa. Su esposo, su esposa. ¿Qué te ha dicho el médico? Que tengo depresión. Mira lo que me ha mandado. Y así la repite hasta llegar a la noche seis o siete veces. Al día siguiente no tiene ganas de levantarse. ¿Por qué? Tiene depresión. Porque tiene depresión. Y va al psicólogo para que le ayude a quitarse una depresión que no tiene. Me estoy explicando. Bueno, pero yo no estaba ahí. Estaba en... por aquí. Y otra de las condiciones básicas es el uso del diálogo como instrumento de la relación. La relación se tiene que basar en el diálogo. Y dialogar es simplemente el encuentro de inteligencias. Se encuentran unas inteligencias y se hablan. Ya veremos ahora cómo se habla. Entonces, llegamos a la triple obligación. Dar, recibir y devolver. Esta es la triple obligación de toda asociación que se precie. Yo doy, recibo, devuelvo. Y se va formando un todo. Esto es ayuda mutua. Doy, recibo, devuelvo. Y así. Y la obligación... Esta frase es que me encanta. No sé de quién es, pero es que me encanta. Obligación sin reciprocidad. Supongo que todo el mundo la entiende. Yo estoy obligado a hacer algo, pero no espero nada a cambio. Eso significa tan simple como eso. Obligación sin reciprocidad. Yo voy a dar todo lo que sepa, todo lo que pueda, todo lo que tenga. Pero no voy a esperar a que me devuelva el nada. Así, si encuentro algo, pues mira qué suerte. Pero no lo voy a esperar. ¿De acuerdo? Me voy a sentar algunas cosas que es la una ya, ¿no? Ya me tengo que ir. Bueno. El espacio... Aquí voy a acabar. El arte de hacer asociación... Voy a darme prisa. Debe ser una intención vital diaria, diario. Esto no se puede hacer asociación mensualmente. O lo hago diario. No quiere decir que vaya todos los días a la asociación. Pero hacer asociación se puede hacer de muchas maneras. No hay que estar en la asociación ahí sentada y con una silla. La relación grupal debe ser un motivo de satisfacción y no una monotonía. Joder, otra vez grupo. Y con el monitor esto, la monitor de esta vaya peñazo. Esa es otra. A ver los monitores. Si se cuidan. Es que cada vez que miremos a un compañero nos sintamos felices por tener a alguien que se nos ofrece. Esta mañana lo decían en la ponencia. Alguien nos está dando a alguien. Alguien nos está dando un abrazo o no que se que. Y grande es quien hace grande a quienes nos rodea. A quienes los rodea. Esa es la persona grande. Uno no es grande porque es monico. Uno es grande porque hace grande a los demás. Y ese proverbio que me lo mandó, me acuerdo, una paciente un día dice, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Es precioso. Porque muchas veces se nos olvida que cuando teníamos se nos dieron agua y se nos ha olvidado la fuente. Porque somos muy olvidadizos los humanos. No sé por qué. Venga, ya me voy a ir más prisa. Ya no me enrollo. Tengo una asociación y pone saber hacer una autoayuda. Yo para mí saber hacer una autoayuda se basa en una cosa. El lenguaje. Y la conversación. Es que no hay otra. Fíjense qué simple es que las asociaciones y los adictos se han recuperado. Y no me gusta la red, pero lo digo. Se han recuperado a través de la conversación. A través del diálogo. A través de hablar. En definitiva, a través del lenguaje. Y de las actitudes que conlleva todo eso. Tan simple como eso. Entonces, yo le llamo espacio dialógico a un espacio destinado a ayudar al ser humano a disminuir razonablemente sus sufrimientos. Razonablemente nada más, ¿eh? No todos, que se sufre un poquito. Y ahora, me paso esto. Como me he saltado la mitad de las cosas de saber hacer una autoayuda. Pero bueno. Si no, nos va a dar tiempo. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para el espacio dialógico? El lenguaje. Y el lenguaje debe ser compartido. Señores, para mí esto es lo más importante. He dicho antes que somos palabras. Nos construimos en el lenguaje. Nos construimos en lo que decimos. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos dicen. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque cuando uno habla, se escucha. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Que cuando uno habla, se escucha. Pues algunos no se han enterado. Porque empiezan. Hay que ver lo tonto que soy. Tú dítelo muchas veces. Y acabas siendo más tonto que Zorrondón. O qué torpe soy. Torpe te va a volver. Porque tú te estás escuchando. Cuando le estás diciendo a otro qué torpe soy. Te lo estás diciendo a ti mismo. Y tú te estás escuchando. Bueno, y ya cuando se le dices a otro otra cosa. Pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Tenemos que tener mucho cuidado con los términos que utilizamos. Y que pueden generar confusión. Vamos a ver. Todo vivir humano, y esto no es mi óster de Maturana. Todo vivir humano ocurre en conversaciones. Y en las asociaciones más. Y a nivel social, por supuesto. Y se crea la realidad en la que vivimos. Es el lenguaje, señores. Tengan cuidado. Y trabajenlo en las asociaciones. Cuiden lo que decimos. Porque hay gente que nos escucha. Y hay gente que hasta se lo cree. A mí me ha ocurrido muchas veces que he vuelto a un congreso. Y me han dicho, es que usted dijo el año pasado esto. Y me ha venido muy bien. Y digo, pues menos mal. Porque imagínense que llega otro y te dice, y me fue como un tal. Pues te vas a tu casa ya con las orejas agachas y dices, no, pues vaya, atrás tú que soy. Señores, es importante cuidar el lenguaje. Y una buena conversación es un diálogo, no es un monólogo. Y eso en las terapias de grupo se da mucho. Los monólogos. Para hacer un monólogo vete a la televisión. Una terapia de grupo es un diálogo. Y pertenece a todos, menos al monitor. Y muchas veces los monitores hacen monólogos en las terapias de grupo y no hablan los del grupo. Y si dura una terapia, una hora, el monitor se ha comido media. Y los otros diez se han comido la otra media, a tres minutos por cabeza. No. Un monitor tiene que saber pa' qué está. Y ese sí que tiene que tener cuidado con las palabras. Y eso sí que trabajarlo en la asociación. ¿Usted quiere ser monitor? Sí. Pues ya sabe que tiene que aprender a callarse. A tomar notas, a dar las palabras, a cuidar que el ambiente sea fructífero, eficaz y bonito. Bien. Si queremos una realidad sana, potente... Me voy a saltar la mitad. Y el efecto del lenguaje tiene que ser positivo. Hay una frase. El mejor imposible. ¿Ustedes han visto la película de El mejor imposible? Es genial. La película de El mejor imposible. Yo recuerdo, hay una escena, que no es la que yo he puesto aquí, pero se la voy a contar por si no la han visto. Hay una escena donde él quería ya ligarse a la prota. Se le acabó toda la tontería y le quería ligarse a la prota. Y va y le dice al negro. Es que yo no sé cuándo... Y el negro empieza a decirle... Dice que yo me estoy ahogando y tú me estás describiendo el agua. Claro. Eso es lo que hacemos muchas veces en las terapias. Si yo me estoy ahogando, no me describas el agua. Dime cómo salir de aquí. Echame un flotador. Pero échame un flotador, no me describas... Pues mira, porque sé nada, sí, porque... ¿Qué me estás contando? Echame un flotador, por lo menos que yo me agarre el flotador y no me ahogue. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Pues eso. Y ahora les voy a leer, y esto lo tengo que leer textual. Esta mañana lo han dicho también varias veces. Yo estaba allá, me sentía muy cómodo, muy bien, porque digo, joe, pues tampoco voy yo tan desencaminado. La palabra escuchar. Si la escuchan, no somos nadie. Un buen diálogo no se basa en el que tiene mucha palabra, sino el que sabe escuchar. Y les voy a leer exactamente, totalmente, lo que es, o lo que pone sobre la escucha. Lo escribió un tal O'Donnell, que en un libro se llama La escucha, evidente. Dice... Y esto lo tengo que leer para que se entere todo el mundo. A ver si está. Bueno, no, no, porque vaya, eso es. Dice, cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te he pedido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme que no tendría que sentirme así, no respetas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú sientes el deber de hacer algo para resolver mi problema, no respondes a mis necesidades. Escúchame. Todo lo que te pido es que me escuches. No que hables ni que hagas. Solo que me escuches. Aconsejar es fácil, pero yo no soy un incapaz. Quizás esté desanimado o en dificultad. Pero no soy un inútil. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo podría hacer y no necesito, no haces más que contribuir a mi inseguridad. Pero cuando aceptas simplemente lo que me pertenece, aunque sea irracional, entonces no tengo que intentar hacértelo entender, sino empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. No se le puede añadir ni una coma. Eso es escuchar. Simplemente. Y eso quizás es lo que en muchas asociaciones sé. Escuchar es poner el centro del momento en la otra persona. Es oír con toda la intensidad posible lo que emana en la otra persona. El sentimiento, el hecho de ser persona. De alguna manera uno se olvida de sí mismo, de sus prejuicios, de su mismidad existencial para que el otro sienta que es respetado. La escucha es una de las caricias positivas más apreciadas por la gente. En efecto, cuando uno se siente escuchado, tiene la cálida percepción de tener valor a los ojos del interlocutor. Dice, escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar tres valores que te harán ser justos con los demás. Escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. Y ahora me salto. Bien. Esto no me lo puse aquí. Esto es lo que yo... Esta foto a mí es que me tiene enamorado o no sé lo que... Yo qué sé, lo que me entra por el cuerpo viendo esta foto. Cuando yo hablo de la atención a la diversidad en las asociaciones, es que tengo que poner esta foto. Esto es la atención a la diversidad. No me voy a parar en la atención a la diversidad. La asociación es otro de los puntos que han tenido que hacer para llegar al 40 Congreso. Ha sido atender a la diversidad y abrirse a otras diversidades adictivas que no fuera el alcoholismo. Pero para eso hay que dar respuesta y hay que trabajar sobre esa respuesta. No, pues vale, pues... ¿Qué tiene problema con que ir a vos también? No, perdona. También sí. Pero ¿qué respuesta se le da? ¿Tiene problemas de porro? Sí. Venga, también. No. También sí. Pero ¿qué respuesta se le da? Pero eso no me puedo yo parar. Esto sería para hacer una tesis y otra. Así que me salto eso. Me salto eso. Hay que ver todo lo que había preparado yo. Yo no sé para qué lo preparo y luego no digo nada de lo que pongo aquí. Bien, voy a ir acabando. Esto es una poesía de Gabriel Celaya. Que a mí me... Porque para llegar aquí tuvieron y ahora tenéis que comprender que para salvaros, cada uno de vosotros, tendréis que salvar a todos los demás. O muchos más. Para liberaros de vuestros sufrimientos, tendréis que ayudar a liberarse a otros de los sufrimientos que tienen. Uno no se puede liberar de su sufrimiento y jijijajay a Dios. Entonces, no, eso no es a eso. Te quedas en tu casa o te vas a dar una vuelta por el parque. Y hay que asumir muchos dolores para aliviar las penas de otros. Entonces, yo esto... Dice, cuando grito no grita mi yo para decirse. Cuando lloro, quien llora dentro de mí es cualquiera. Y es tan solo en los otros donde vivo de veras. Es que las frases para hacer asociación son tremendas. Entonces, grandes sois vosotros porque habéis hecho grande y hacéis grande diariamente a los demás. Y eso es importante. Si no existe una obra más grande que la recuperación de una persona, imagínense ustedes la magnitud de lo que estáis haciendo. Porque la recuperación de una persona es que no tiene precio. Es que eso es lo más grande que pueda haber. Y ya, para acabar. Esta mañana decía lo del puzzle. La imagen que yo tengo de la Federación de Sexta. Un puzzle. Se hace cachitos, trozos. Que no tienen nada que ver uno con otro. Porque aquí hay de colores, he puesto dos. Bueno, el que meta la palabra power en el internet es 500.000 power de estos. He elegido esto. Pues bueno, como imagen. Porque es esa construcción. Una construcción hecha de pequeñas construcciones. El puzzle de esta mañana. Claro, una colcha, una manta. Que forma con otro un todo. Pero un todo armónico. Que tiene un sentido. Y esas partes componen un todo global. Y están unidas por un hilo. Porque eso hay que coserlo. ¿Y cómo se cose? Un hilo invisible. Porque claro, aquí nadie va a una asociación y le pasa un hilo. Hay un hilo invisible que cose todas estas partes y compone la asociación. La asociación, perdón. La federación. Y le dan un sentido. Una finalidad. Y un significado. Porque al igual que las asociaciones tienen significado, la federación tiene que tener significado. Y tienen que ser entre todas esas partes la que le den sentido a la federación. Y ponerse a disposición de la federación para componerse todo. Y que ella sea la que vaya cosiendo esas partes. Para que unidas tengan una fortaleza y construyan una respuesta ante el universo adictivo. Porque la adicción es un universo. Pero señores, y con esto a cabo, no todo ha sido fácil. Esto ahora estamos aquí cuarenta con inglesos. Guaca, guaca. No. Ha habido riñas, ha habido peleas, discusiones, malos ratos, llantos. Muchos momentos malos. Igual que muchísimos momentos buenos. Pero siempre se ha creído y se ha tenido fe en el horizonte. En un objetivo. Había que continuar a pesar de todo. Y no pudieron ni las zancadillas, ni las personas ladinas que se han encontrado. Ni la crueldad de la incomprensión muchas veces. Se siguió caminando. Sin caerse. Para repetir en voz en grito esto. Podrán herirme, pero no dañarme. Podrán matarme, pero no morirme. Mientras viva la inmensa mayoría. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya ha posicionado yo ahora. Muchas gracias.